Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video super interesante, como ya vieron en el título, para, número uno, saber con qué tradear en este momento, antes de que se vayan los SBCs, y número dos, para saber cuándo comprar los TOTS de la LIT1, ¿vale? Vamos a empezar rápido para que el video no sea tan largo y que tú puedas aprovechar los filtros, número uno, y número dos, para que sepas cuándo comprar tus TOTS, ¿vale? Más tarde voy a estar subiéndoles un video de inversiones, principalmente apartado. Precio de TOTS, precio de IFS y precio de medias, para que estén pendientes, y bueno, tengan por ahí el dato. Sin más, vamos a entrar en materia con lo que les estoy comentando, que va a ser, número uno, los filtros de tradeo para estar sacando monedas en este preciso momento. Vamos a empezar con los SBCs que tenemos activos, y como pueden ver, tenemos el medio tiempo de la Champions, que si ustedes se dan cuenta de requisitos, nos pide lo siguiente, ingleses o español, más bien ingleses o españoles, también nos pide cuatro países como mínimo, es decir, aparte del país que escojamos ahí, otros tres, y aparte nos pide que sean todos únicos y todos de oro, ¿vale? Aquí tienen todos los requisitos sin ningún problema, entonces con eso tú ya puedes estar aplicando los filtros que te voy a decir a continuación. Pero antes, sin cambiar de página, vamos a regresarnos para que tú entiendas que también en el League One Tots Challenge, número uno, vas a poder aplicar lo mismo, exactamente los mismos filtros, pero con platas. ¿Por qué? En este SBC no nos piden sí o sí ingleses o españoles, pero sí o sí nos piden que sean mínimo diez especiales y que sean todos plata. Ahora nos pide del mismo país cinco cartas y mínimo, perdón, máximo cinco cartas y del mismo país y mínimo cuatro del mismo club, lo que implicaría que tendremos que buscar ligas que nos den químicas con bastantes jugadores de esa manera interesantes, ¿no? Entonces vamos a entrar en materia con ello para que tú entiendas cómo podrías aplicarlo de la mejor forma y sacar moneditas. Déjenme enfocar bien la cámara para que se me vea un poquillo mejor y avanzamos, ¿vale? Aquí vamos a enfocar la cam. Ahí está. Perfecto, ya enfocamos la cam y ahora sí, vamos a empezar para que tú entiendas cómo puedes sacar monedas. Y para esto nos vamos a ir directo a la consola, ¿vale? En este preciso momento tú vas a estar por aquí y vas a ver que hay varios filtros, ¿no? Como te dije, número uno, tú tienes que elegir entre oro especial o plata especial. Esto te queda a tu criterio, depende lo siguiente. Oros especiales, más fácil que se te vendan o más rápido que se te vendan y más peleados, ¿ok? Va a ser más difícil ganarte los empuja. Platas especiales, más fácil ganarte los empuja, más tardada la venta. Esos criterios quedan a tu gusto y tú decidirás con cuál aplicar el filtro, ¿vale? Pero oro especial y plata especial funcionan de la misma forma. Ahora, la ganancia dependerá de la carta. No te puedo decir que vas a ganar más con platas o más con oros porque a lo mejor te llevas una carta que vale 10k por mil monedas y ya superaste el mito de que Roger te dijo que con los platas sacabas 2k y con los oros sacabas 1k, ¿no? Entonces, eso ya dependerá de la carta que te lleves. Yo por eso solamente te paso el dato de cómo es de tardada la venta con los platas y los oros, ¿vale? Para que tú escojas si entre oros o platas. Ya sabes que los oros son más peleados en pujas y en snipe y los platas son más fáciles de ganarlos en pujas o en snipe. Ahora, ya que entendiste esto, vamos a basarnos directamente con lo siguiente. Escoges el filtro, ya sea oro o platas. Tú escogerás. Vas a irte al top de países que son 9 países y aquí tú vas a escoger el que más te guste. Por ejemplo, a mí me gusta en este momento Brasil. Pues bueno, vamos a entrar a Brasil, defensas centrales. Recuerden lo siguiente. Vamos a enfocarnos siempre en las posiciones que más sean clave para los SBCs. Son porteros, centrales y laterales. Con lo cual, vamos a entrar a Brasil. Por ejemplo, nos pide 4 países la de oros. Con lo cual, ya sabemos que mínimo brasileños puede haber caros. Y vamos a entrar a defensas centrales. Vamos a ver cuánto valen los centrales de Brasil en este momento. Bien, los centrales de Brasil están costando en este momento unos 1.400. Sin problemas, se van rápido. Con lo cual, lo único que tienes que hacer para Brasil es venirte aquí a 800, los pujas y los revendes. Sin ningún problema, ¿vale? Pujas, revendes. Ve cuántos hay. 3 minutos y hay 20 cartas. Ahora, ya que viste esto, te vas moviendo de filtros. Te vas a ir a los porteros. Ahora, vamos a ver cuánto valen los porteros en este momento. Están más o menos por lo mismo. 1.200 por IV. Están por 1.000 monedas. Lo que tienes que hacer es ganarlos. Sí o sí, no más de 700 monedas. Si quieres venderlos a 1.000. El que te lleves a 1.000, W. Ah, perdón. A 700 es W. Acuérdate, entre mejor liga, pues más caro. Por ejemplo, neto va a ser más caro que Heldon siempre. Entonces, si te llevas un neto, pues lo vas a poder listar 100 o 200 más caro que Heldon. Solamente por ahí te dejo el dato. Ahora, vete basando en los que más beneficio te dejen. DFIs. Te lo vuelvo a repetir. Haces lo mismo. Vas a valorar cuánto vale primero para saber a cuánto snipear. Están más o menos por 900. DFIs. No te sirve con este país. Te cambias de país. Te vas a españoles, por ejemplo. Y te vas a DFIs. ¿Ok? Y va a ser cuánto vale un DFIs de españita. Están por 1.100. Por ahí un reguilón. Deben estar más caritos. Se encuentran por 1.500 todos los DFIs de España. Lo que quiere decir que si tú te llevas cualquier DFIs español por 800, duplicas monedas. Te vienes aquí, entras a las pujas y hay muchas cartas por pujar. Y haces lo mismo. Recomendación para el filtro de oros. Ingleses y españoles de su propia liga. ¿Ok? Si tú te vas a la liga Santander y usas el filtro de centrales y porteros y laterales, te va a ir muy bien. Asimismo, si lo usas con ingleses de la Premier League. ¿Vale? Exactamente lo mismo. Vas a comprar a pujas y vas a revender por unas 1.300 a 1.400. Ahora, esto es para el filtro de oros especiales. Para el filtro de platas especiales, cualquier país del top te sirve. Cualquiera, el que sea. El que existe, el que veas. Cualquiera del top te sirve. Por ejemplo, defensa central brasileño de plata especial. Vamos a ver cuánto vale en este momento. Están costando 1.000 monedas. 900, por ahí vi uno. ¿Vale? Lo cual nos diría que si yo me vengo por acá y le pongo 350 a cualquier brasileño que me lleve defensa central. Lo puedo revender por 900 monedas. Esto es un plus importante porque es un por 3. Pero ojo al dato que te di. Tardan más en venderse. Recuerda esto. Si no te urge que se te vendan pronto, hazlo con platas. Si te urge que se te vendan pronto porque tienes pocas monedas y así sacas más. Pues vete con los de oro, ¿no? Ya entendiste esto. Pues ahora velo aplicando a todas las posiciones. Laterales, defensas, is y el portero. Son los que siempre voy a recomendarles. ¿Vale? Ahora, ojo con lo siguiente. Los porteros de plata del top están muy caros o extintos. Por ejemplo, los holandeses están por 6 o 7k. ¿Vale? Miren, aquí hay incluso uno pujado a 10k. ¿Vale? Pero para que te des cuenta. Más o menos está por 6 o 7k esta carta. Y a esta carta tú le puedes sacar beneficios. No solamente... A este filtro, perdón. Le puedes sacar beneficios no solo con Holanda. Los argentinos están al mismo precio. Si te vienes para acá lo vas a anotar. Y si te vas también para Portugal. Bueno, para Portugal están extintos. Ya los había revisado. Los italianos también los tenemos por acá. Por 5k, perdón. De 5 a 6k como los otros filtros. Y los demás. Todos, todos están extintos. Todos sin excepción alguna. Ingleses, Francia, Españoles, Argentinos. Perdón. Y Alemanes. ¿Vale? Esos de acá están extintos. Lo que te recomiendo yo. Es que si vas a snipear. Y eres muy bueno. Pues bueno, snipea estos. Te los vas a comprar. Y los puedes vender hasta por 9000 monedas. A lo que te lo lleves. Si lo pones por 9000 monedas. Le vas a sacar profit. Esto es una locura. Obviamente es muy difícil ganarlo. Pero para que veas que se le puede ganar. Incluso estos filtros. Entonces ya entendiste. Cómo puedes estar aplicando estos filtros. Es bien sencillo. Platas especiales del top 9 de naciones. Y escoges porteros centrales o laterales. Tienes ahí prácticamente 4 posiciones en filtro. Más el filtro de la calidad. Más el filtro del país. Es decir. Que tendrías más o menos por cada país. 4 filtros. Sin contar la calidad. Es decir. Si tú tienes 2 calidades. Más 4 filtros. Que serían porteros laterales y centrales. Ya tendrías ahí mínimo 8 filtros. Sin contemplar los 9 países. O sea. Que tú en este preciso momento. Puedes estar sacando sin problema. 36 filtros de tradeo. ¿Vale? 36 filtros de tradeo. Que es muchísimo. 36 filtros de tradeo. Es muchísimo ahorita mismo. Entonces. 36 filtros de tradeo. Puedes estar usando en este preciso momento. Para estar sacando muchas monedas. Te dejo a tu gusto el que tú escojas. Y aplícalo. No te voy a dar uno específico. Porque obviamente que todos lo van a hacer. Y se van a quedar sin tradeos. Entonces. Tú escógelo. Sin más. Y ya que entendiste esto. Vámonos directamente. De nuevo. A nuestro food bin. Y ahora toca la explicación. Así es. De los Tots League One. ¿Cuándo compro Tots League One? Bueno. Este es bien sencillo. Vamos a valorar o categorizar. Los jugadores en cartas. Muy muy caras. Cartas intermedias. Y cartas regalo. O cartas basura. Para mi gusto. ¿Vale? ¿Cuáles cartas? Son las cartas que son súper caras. Y que no te recomiendo que compres. Porque van a seguir bajando. Neymar, Mbappé. Benjeder, Messi. Y Paquetá entra entre el intermedio de carta cara o carta intermedia. Entonces Paquetá es una duda intermedia. Tú decides si comprarlo o no. Las cartas intermedias. En las cartas intermedias. A mi gusto. Están Chomene. Marquinhos. Nuno Méndez. Está Klaus, Wendousi y Fofana. Y las cartas basura. Para mi. O las cartas que yo no compraría. Porque sé que van a subir poco. Si no son subidas por un SBC. Son Terrier, La Font, Saliva. Y Payet. Payet no me gusta. Porque aunque no está a precio media. No es una carta que la gente está usando. ¿Vale? Ahora. Dejando esto de lado. Y ya que entendiste esto. Vamos a empezar de abajo para arriba. Las cartas basura. O las cartas que no sirven. O las cartas que no me gustan. Ese tipo de cartas. Yo. No las compraría. Para nada. En lo absoluto. Porque no son cartas meta. No son cartas tan top. Y no son cartas. Que te van a subir. Porque. Alguna demanda los haga crecer. ¿No? Ahora. Las cartas intermedias. Serían cartas como. Fofana. Wendous. Y Marquinhos. Nuno Méndez. Chouameni. Este. Saliva. Podría entrar en ese preciso momento. Pero bueno. Saliva es un intermitente. Porque está gratis. Dante. Saliva puede entrar también en categoría basura. Y como te comentaba. Paquetá puede estar dentro de la categoría intermedios. Este tipo de cartas. Tienen dos puntos de compra. ¿Vale? ¿Cuáles son esos dos puntos de compra? Vas a entenderlo de la siguiente forma. Te lo voy a explicar con los dots de la liga. ¿Vale? Te voy a dar el ejemplo con Conde. Y te voy a dar el ejemplo con Militao. Para que tú veas que hay dos puntos de compra. Y tú escojas cuándo comprar. Arriesgándote a lo que te voy a comentar. Número uno. Primer día de compra. Día de sábado por la noche. Para los de Latinoamérica. Que sería más o menos cuando te estoy subiendo este video. Hasta que acaben las rondas. Es decir. Última ronda de sobres. Es el último momento para que tú compres tu carta de licuan. Cuando deje de ir y meter rondas por la tarde del día sábado. Te quedas sin oportunidad de obtener tu jugador en ese momento. ¿Vale? Entonces para que lo tengas en mente y lo sepas. Tienes el sábado madrugada. Perdón. El sábado noche en Latinoamérica. Y madrugada del domingo para los de Europa. Si tú eres de Europa. Tienes la madrugada para estar comprando. Que sería más o menos. Calculo yo al tanteo. Que entre de 9 de la noche de México. A 12 de México. ¿Vale? Entre esas 3 horas. Podría ser el último punto de rondas. Y donde podrías llegar a comprar. Y ahora. Si estás en Europa. Calcúlale que son 7 horas después. Es decir. Que sería más o menos. De 4 de la mañana. En Europa. A 7 de la mañana. En Europa. Tu última oportunidad. De compra de estas cartas. El día sábado. Domingo. Entre comillas. Sábado. Domingo. ¿Vale? Ahora. Ese es el primer punto. Y te lo voy a enseñar en el gráfico. Si te das cuenta. Ese es el punto más bajo. De este conde. Al inicio. De su salida. ¿No? Después la carta empieza a rebotar. Si te das cuenta. La carta estaba el día domingo. Por. 2.28. Para el día martes. La carta estaba por. 2.35. 2.40. Ahora. Para el día jueves. Miércoles y jueves. La carta empieza a bajar un poco. ¿Por qué? Porque sabemos que viene su asegurado. ¿No? Esto puede pasar. O puede no pasar con Tots League One. Que la gente panique. Porque venga su asegurado. No te arriesgues. Te diría que te lo compres el sábado. Si te das cuenta. Lo comprabas por 2.28. Y para el asegurado. Está 2.10. Que sí. Que son 18k. Pero y si no pasa este bajón. He ahí el detalle. Ahora. Si tú crees que va a pasar el bajón. Espérate al asegurado. El asegurado. Es otro punto de pánico. De la carta. Donde tú lo puedes comprar. Y lo vendes. Cuando ya no está en sobres. Si te das cuenta. Ahorita estaba por 2.62. Pero el día de ayer. Que dejó de estar en sobres. La carta llegó a tocar. El viernes. 270k. Por acá él las tocó. Si no mal recuerdo. Llegó hasta las 270. Mira acá está justamente. Llegó hasta las 270k. Este con D. Con lo cual. Si tú te das cuenta. Podrías perfectamente sacar el beneficio de la carta. Desde el día sábado. Usarla toda la semana. Y venderla el día viernes. O si te interesa. Este. Sacar el beneficio a mitad de semana. Y no desde el sábado. Lo puedes hacer también. ¿Vale? Compras hasta el asegurado. Y lo aplicas. Te lo vuelvo a enseñar. Ahora con una carta más cara. ¿Vale? Y el doble. ¿No? Militao. 414. Otra carta intermedia. Mi gusto en precios. 414 costaba el día domingo. Te voy a enseñar aquí. Que dice domingo. Que rara se ve la gráfica. Déjenme. Veo si puedo achicar este gráfico. Más o menos así. Así. Este. Miren. El día domingo por acá. La carta se encontraba. Por 414. Sin ningún problema. Y después. Rebotó un poquito. 425. Llegó como máximo entre semana. Y vuelve a bajar con el asegurado. Hasta 406. ¿Vale? Es decir. Que bajó unas 8k. Con respecto al sábado. Pero. Te aguantaste prácticamente. 5 días sin usar. Domingo. Lunes. Martes. Miércoles. Y hasta el jueves. La pudiste volver a comprar. Perdón. Hasta el miércoles. En su asegurado. La pudiste volver a comprar. Ahora. La carta vuelve a rebotar. Cuando deja de estar en sobres. Se encuentra por 480.000. Le da hype. Obviamente. El ser campeón. Y bueno. Aparte de ser campeón. Pues le da hype. Este. Que ya no está en sobres. ¿No? Entonces. Esto es como se manejarían los Tots intermedios. De la League One. Te lo vuelvo a repetir. Eso llegaría a pasar con la mayoría de cartas. Que tiendan a bajar este sábado. Y domingo madrugada para Europa. Ese era el punto más bajo. Primero. Y después. Podría llegar a haber otro punto bajo. Entre semana. El día miércoles. De asegurado. Si no hay punto bajo. El día miércoles. Quiere decir que el punto más bajo. Fue el día sábado. Este. Para Latinoamérica. Y domingo. Para Europa. Ya queda tu gusto. Y bueno. Las cartas caras no las compres. Te lo dije al inicio. Y te lo vuelvo a repetir. Las cartas caras no las compres. Tienes pánico. De probable. Tots Ultimate. Con estas cartas. Y aparte de probable. Tots Ultimate. O sea. Que salgan el Tots Ultimate. Tienes el pánico. De que son cartas que no paran de bajar. Lo puedes ver con Vinicius. ¿No? Vinicius es una carta. Que no ha parado de bajar. Ahorita rebotó. Porque obviamente. Son campeones de la Champions. La carta recibe hype. Y demás. 5 millones 300. Y no ha parado de bajar. Se encuentra por 4. Se encontraba por 4.400. Antes de ser campeón. Te lo puedo enseñar. Incluso con una carta. Como Joao Félix. ¿No? Que también era una carta cara. Está por 953. Y es una carta. Que no ha parado de bajar. Este tipo de cartas. Yo no las compraría. Y tienen alto riesgo. De salir en el Tots Ultimate. Entonces. Ten mucho cuidado. Nada más con eso. Porque al salir en Tots Ultimate. Se pueden panicar. Muchísimo. Yo espero que con esto. Te haga clarísimo. Así. Muy muy claro. Cuando comprar. Qué comprar. Qué no comprar. Y demás. Te agradezco mucho. Por haberte pasado. Recuerda que comentando. Estás participando. Por un sorteo. Para 5 entradas. En el grupo de traidos gratuito. Y recuerda que más tarde. Voy a estar subiendo un video. De inversiones. Para que sepas. A qué precio comprar. Ifs medias. Y Tots precio media. ¿Vale? Así que sin más. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte beso. Y te espero. En un próximo video. Hasta la próxima chicos. Chao.